Me acabo en la casa Alante, AMBI Ya que tú no estabas allí Donde los apoyan seguro que así es fácil Después de cuatro líneas rápido se puso pato Ven y me toqueteó por la barriga Me pasó las manos Yo te voy a contar lo que allí estaba pasando Ven y estaba charreando y la pista estaban quitando Ven acá Y entonces como yo le voy a tirar Si cuando me tocaba no paraba de hablar Desde que arranqué yo lo estaba rodeando Es verdad mi putifan allí me estaban gritando Y lo de la camisa a un pendejo le cayó en la cara Y la tiró pa' atrás porque la tenía la gata Primera vez tarima, es verdad yo no improviso En cuestiones de video hasta con cucho barro el piso Primer party en canales, el segundo fue Ponce Ajuno en Humacao y te pago el mínimo roce Mira Cabrón aguanta presión Como yo la estoy aguantando que todo el mundo me está vacilando Cogiste y borraste a jomar porque te borró, te barrió en la tarima No vi el video domar No lo he visto en la página A Durán el Pani, a Choco Suárez Antonio Montana Cabrón si el party fue una mierda Acéptalo cabrón No había ni 40 personas y el favoritismo Tú, Bardo, Cucho Cabrón se mamaron el micrófono cabrón Le sacaron leche 20 veces y todavía quería sacarle más Cabrón allá había gente que quería cantar Cabrón, John John estaba cantando y te trepaste a joderlo cabrón Y el chamaquito te partió cabrón El veloci que barrió a Bardo No vi mucho apoyo ¿Qué pasó cabrones, Ponce? A la linda cabrones